Alrededor de 2.000 ciudadanos alzaron ayer la voz mientras recorrían las calles de la localidad. Se oyeron gritos, silbidos, cánticos y pitos para protestar contra los recortes del Gobierno del Partido Popular en una manifestación que partió del Estadio Municipal y que concluyó en la Plaza de los Naranjos frente a la puerta del Ayuntamiento y entre grandes medidas de seguridad. La Plataforma Ciudadana, en contra de los recortes y en defensa de lo público, celebró la participación y no descartó futuras citas. La verdad es que todos los que hemos estado en la manifestación nos han ido llegando informaciones a lo largo de la manifestación. La verdad es que en un inicio todavía la gente no se había unido, pero a lo largo del camino se ha ido uniendo muchísima gente. Igual que pasó en la manifestación de julio. Entonces la valoración positiva, buena. Hay gente en las calles y hay gente luchando. Nosotros, la plataforma, igual que la otra vez nos separó, ya tenemos convocadas las siguientes reuniones para hacer valoraciones respecto a esta manifestación y además que todos los colectivos que se unan opinen que otras cosas se pueden hacer. Una que aporte todo el mundo ideas, no solamente haciendo manifestaciones, sino cualquier otro movimiento en la calle para seguir demostrando nuestra gran inconformidad. Rajoy, la cosa estaba mala, pero tú la has puesto peor, advertían algunas de las pancartas que portaron los participantes en la protesta, encabezada por los concejales del Partido Socialista, Izquierda Unida y Opción Sanpedreña, además de algunos sindicalistas. El escándalo sobre el presunto cobro de sobresueldos, ajenos a la contabilidad legal por parte de algunos dirigentes del Partido Popular, acrecentó las críticas ciudadanas. Afortunadamente, empiezan a rebelarse los ciudadanos y el pueblo contra el golpe de Estado que con la tolerancia y la complicidad del gobierno del Partido Popular está llevando a cabo el capital contra la democracia y contra los derechos sociales. El pueblo está tomando conciencia de que la política económica a favor de la banca para salvarla de los errores de su especulación y para salvar su dinero, a costa del recorte de los derechos del Estado del Bienestar, toma nota y conciencia y empieza a salir a la calle para exigir la regeneración democrática. Y como hace 32 años también salieron millones de personas cuando el intento fallido del golpe de Estado de los militantes contra la democracia, contra las libertades y contra los derechos que hoy, una vez más, con la complicidad del gobierno del Partido Popular, ponen en peligro en España, en Andalucía, en Málaga y en Marbella. La lectura de un manifiesto contra la corrupción política y la pérdida de derechos ciudadanos cerró una convocatoria que durante dos horas mantuvo cortado el tráfico a su paso por las barriadas de Puya y Divina Pastora hasta desembocar en Ricardo Soriano. ¡Gracias!